He perdido mil líneas, es que voy contra Zed, chavales Con este se sube la Q, ¿no? Yo si Llan de la Q con los fantasmas, pa Este es el de miedo a Zed Hora de comenzar una edad glacial ¡Ay, qué mal! ¡Macho, me matan al final! ¡Mete el sopa! Lo podemos matar ¿Sí? ¿Tú crees? Acuérdate que llevas prender capa Te gastas la W, si no no me puedo meter ¡Ey, tengo lag! Nah, no me ha tirado la W Es que en cuanto me meta Le tiro la F, le tiro la W Y me humilla, ya no puedo hacer nada Seek Seek No soy feo Pero ellos lo van a hacer El rey de los trozos Creo que muero, creo que muero No, casi, chaval. ¿Cómo va el Karmatop? Me voy a ir por largo, ponte. Pues mira, ¿cómo va Karmatop? Me voy a dejar Karmatop contra Chuhi, o sea, eso es... Y ya sabéis que soy de late. Voy a ver si voy a gastar a W estel, tío. Pa' huir nada más, tío, que asco de personaje. ¿Quién es su jungla? Ese Juani. Es de late. Vale. Voy a intentar entrar mid, pero... Buah, te mata. Con capa. Buena, Ruba. ¡Hala! Esa plaza es justo, tío. Mala, Ruba. Es que no tengo vida y me ha matado. Aquí está Tigur dando una lectura como Karmatop. Él es ese level, por lo menos. No va. Esa es panísima. Soy un pro con un plan. ¡Ah! Han bajado el rango de lo que doble, tío. ¿Por qué sí? De este, tío. Qué malo. Ahora lo echas en la cara, nada más. Y yo, que tengo un montón de oro. No. Hay que venir el negro a tocarme los huevos. Vale. Que salen a detrás. Bueno, ya salió. A ver. A ver. Los trolls van a agarrar. A ver. A ver. A ver. No le pegas a lo gordo que me queda poco para una carga. No sé si me da tiempo. Sí. Y ahí va a estar. A ver. No voy a ir a top. Vale. ¿Me matamos o no? No señor. Voy a dar la ulti, voy a dar la ulti y entra ya Voy a flashear, pero bueno Si, si, esta bien, esta bien Ah, y no me acuerdo de decirte que no tenia flash Lo he estado pensando y pensaba que si tenia, pero lo ha gastado cuando me ha matado Igual me puede haber esperado, pero para... LOL Que cagada, me he cogido un millón de mi espalda Vamos ya, o que? Vamos, cuarenta mil de oro Hombre, cuarenta mil Lorna si se va, y estos tambien, así que habrá que pulsegar ahora Es ese mid Re Ese, ese aqui tambien, que esta bebiendo agua Uff, se lo he perdido Uy, dios, de puta madre, llevan noventa Madre dios, veinte mas hoy templates Aguindo ¿Donde esta? Ay ya ves matar, yle, yle, yle El ray de los drones Un ray Bueno equipo, veinte minutos AFK ya Casi me cago en la... Lo matas, lo matas... No No llego, tio No, no, no Viene Karma, cuidao, cuidao, cuidao Regulariño Te juro que se ha tirado la ruba Vas a joder ni, vas a joder No me jodas Muere Ole, ruba Pero si me piro de aquí cagando Agasta el flash, agasta el flash, Karma también Si, si la gasto Uy, perdón Me piro de aquí cagando hostia Estoy mirando aquí a estos haciendo el El bárbaro por ahí A ver, macho Madre Es que el bot es Inganqueable Pusemos aquí que da gusto, chaval Por eso es que no puedo ir Con la W nocturne ¿Puedo quitar la ulti? Creo que no, pero no lo se No se, yo creo que si A ver Si te la echas justo cuando te echas la ulti Si, pero la marca no te la puedes quitar después Claro, digo cuando me tiras la ulti Ah si, seguramente si porque Si, porque si Porque si, porque si, ya esta Porque si Givas cualquier habilidad Igual que sea ulti Givas la ulti de real Porque no hay que givarle a Zed Porque Zed ¿Vale? ¿Quieres blue o me lo cojo? Lo quiero Ok Lo ama de hecho, no es que lo quiera Vendai Vendai Si ya voy cabron que si no es Que no soy red side sabes Que esto me he pegado mucho Ya esta SSZ SSZ Mira esa Tu ni tu idea de donde he ido Ya, ya esta en 1000 Va a proteger mi pink Hasta cerca aquí me he liado ostias Vale, ya esta Fuena arriba Huay Ja, 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 ja Eeh Ya, ya me estoy pirando Eeh Esquivo la ulti, no me pune Uuuuuu, me ha puneado este tio, chaval Aquí viene el rey de los troncos ¿Vas a ir a por el devorador o que? Rubá, la ulti aquí No tengo ulti, me ha atado a... A Sejuani Ah, vale Ese es el Zer Que esta sentida Mira A quitar el rosa Voy topo, voy topo No me he enterado Fíjalele un muro ahí o algo, tío Vale, vale, vale Está ahí en el seto, está ahí en el seto Está muerta No tiene fuerza, eh Está muerta, está muerta Está muerta, está muerta Ponle un muro si quieres para llevarte así Pero ten cuidado que no te mate ¿Puseamos? No, no, no Vaya un recles que me estoy marcando Me cago en la hostia Por lo menos No, no, es que ahora si te pones a pegarte con ellos Yo... Están por culo Yo farmeo 142, chaval Que nivel de farmeo Lo que con Kalista Farmear es para tontos Si, pues no te creas, eh Que el Chusky se pelea un montón con el... No, hostia Yo con Kalista Farmeo de puta madre Para que luego no mato a nadie Y hago diez mil de daño Pues a mi se me da fatal Lo de no poder cancelar los auto-attaques, tío Es que auto-attaque de forma un poco rara Yo creo que si la veo de animación fuera menos basta De hecho con Kalista es con los que mejor farmeo, de hecho Pero claro, luego no pego y me la suba Yo creo que no la he jugado todavía nunca en mi vida Creo Yo lo único que creo que todavía no he jugado es a Vel'Koz, tío Yo a Vel'Koz no lo he jugado tampoco nunca A ver, de esta partida no he jugado a Vel'Koz Y a... Si a los demás, si A Zir lo he jugado yo Si una vez Y pune Y yo así tampoco Ni a Zir ni a Rek'Sai Mira que a Rek'Sai lo tengo comprado Pero todavía no me... Bueno, es una chica La tengo comprado Pero no me... no me llama No se va a ver No se va a ver No se va a ver Pues si los asis te dan también No Pero bueno, mejor que los... ¿No te dan? Si, si me dan Ah, pero que mejor que los mates Porque si me los deja seguro que se nos escapan Y voy a dar 5 kills de la partida, tío Mejor, cuando carga el devorador verás que Rek'Sai se llevan ellos Yo cuando carga el devorador dejar de matarlos Si, ya cuando carga el devorador los doy las kills Se vuelve la base con la hoja del rey, chaval Ya dos ítems enteros Yo creo que no podíamos hacer dragones Estos han ido, ¿no? Es que sin devorador no es Warzone Es el dragón, creo Lo pone en los libros del LOL Ven, chanda Pase, 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 pase No están los de bot, de todos modos Y teleport de... Cuidado, eh No se como se llama Yo tengo TP No Me lo vas a quitar siendo galista Está borracho Cuantas cargas más He puesto el guarda por el arco Cuantas cargas al dragón, tío Cuidado, brazo Me ha dado muchas de repente Si queréis que vaya a muerte me lo decís, eh Vaya a muerte Que no, no, que yo llevo 2000 battles, tío Que no, que no, que no El dais, el dais si quiere que vaya a muerte porque ya lo matan ¿Qué os ha parecido esa? ¿Lo has matao? ¿En serio? ¡Ahí hasta los! Mata, ¿no? Si te hubiera tirado la linterna te hubiera sobrevivido porque la tenían puesta, pero... si, no sobrevivía ni de cuando yo creo que te quedaba muy poca vida al colegui viene el ruba y tiras aquí la ulti a los pro no le he dado de puto milagro mira como va de salir vida ulti jeans ulti luz la flipa el switch paso voy a por el devorador que ya lo tengo ahhh 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 la risa tío la risa de troll de troll Pero 3000 chabeles, tío ¿Chabelita? ¿La de la isla? ¿Chabelita la de la isla? ¿Algo a la yumu o que renta ahora con este, tío? En este puto planeta, tío Nos mudamos ya Si vas a daño, está bien la tenida y la chispa Las dos cosas Bueno, yendo con el devorador quizás sería demasiada velocidad de ataque Por eso, y la hoja del rey yo también Pues la trinidad y ya está La trinidad siempre va bien Con todos los personajes TIRNIDAD Hasta con Timo Es más, con Timo es un... ¿Te lo compras o te pegan en la cara? Pero es mejor al gordo, cabrón Sí, sí, G me lo cuenta después ¡HOLDAY, chaval! ¡HOLDAY! ¿Qué está pasando? ¡Madre mía, tío! Pero que lo estoy destrozado, chaval Cloud9, guys Lo que venía nadie por ahí, gente Madre mía, Dios Si, me han muerto Si, me he inventado ahí, chaval Sí, la verdad es que pensaba que sí me iba a venir uno o dos Pero han venido tres ¿Hacemos varón? 0-1-0, que gol Vamos, Ruba Y ese también lo mato ¿Dónde se ha ido? Ah, no ¡Madre mía, tío! A pensar este tapo sería el enemigo Dice el Chub que iba a farmear como si le fuera la vida a él ¿Qué ha sido eso, tío? ¿Lo has visto, por Dios? Sí ¡Ah, qué bueno! No sabía que se podía hacer eso, tío No lo sabía, tío, me he quedado Tonto, loco Pues ese personaje es el troll Qué bueno, tío Muy bueno, el Day como pega con ese, tío ¡Madre mía! ¡Oh, mate! No te lo he dado ¿Eh, no, hombre? ¡Coño, que vienen muchos! ¡Casco, chavales! ¡Oh! Entreténlos ¡Aunque lleva a ti, no! ¡Oh, cojón! ¡Oh, casi! ¡Oh, posible! ¡Huye, gilipollas! ¡Huye! ¿Por qué no tenía la W que me cura el doble? Vale, que si no me los hago los dos La W no te curas más Sí Pon un 20% la curación y regeneración adicional Gracias, gracias, gracias Vamos a mid, que me va a tirar a la torre Ya no te ayudo más en la puta vida Madre mía, qué asco de gente Ah, vale ¡Ah, vale! ¡Uuuh! ¡No puedo morir, se toma el porco! ¡Shut up! ¡Ese es en mí! ¡Cuidao! ¡Ya está! ¡Vuelve el arteráe! ¡No me des 16 cuartos de hora! O sea, en cuatro horas estoy allí ¡No, que viene! Ese ni aguanta ni pega, Ruba Ya Pero no le puedo liberar, ¿o sí? No, 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 creo ¡No, no! ¡Mata a la tercera que te eche la ulti! ¡Que si no te faunean! ¡No! ¡No tenía aún el... ¡Y flasea! El Zonya, Day Si no tuviera... O sea, el Zonya... ¡Mierda! ¡El Zonya! Me lo puede hacer y humillar a ese tío Y acaba de empezar el mundo para Day Un nuevo mundo en el cual puede hacer counter a Z ¡Claro de este mundo ahí, Day No me sirven para nada, no sé ¡No, no, no, eh! ¿Pero no se va del dragón o qué? ¡Claro! ¡Qué pena! Bueno, dale ahí ¡Ani no flash! ¡Dos dragones yo había calista con toda la tontería! ¡Cuánto la tontería! ¿Qué trata? Creo que Roberto y yo no podríamos hacer varón tranquilamente Yo creo que sí ¡Vamos! ¡Joder! ¡Y si va a ruba ya! ¡Joder flipar! ¡Ah, vamos! ¿Vamos a hacer varón? ¡Ethniggy! ¡Ethniggy! ¡Bing! ¡Vamos a vestir a linterna! ¡Vamos a hacer esto por si acaso! ¡Alistez al throw! ¡Empieza al throw! ¡Let the throw begin! ¡List, blocks! ¡Go! La verdad es que no hay nadie desde aquí. No te pegan tanto, quejito. No te vas a lanzar. Porf. 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 Pues me iba a hacer el Solary, pero me iba a hacer el Banner of Command, hombre, para hoderte de Чdire. Ah. A ver como te esquivas eso, no, mal egivao tío, madre mia que mal. ah puta marca chaval no pero cesa ha comido rabo se matan y a mí también para que vuelto a mucha gente tío en verdad me fija de que te hicieras a todos con eso me vale como mora el troll tío hazte más robo de vida no pero el otro si que estaría bien tío el que te da más robo de vida 7k el otp la verdad que ha estado bien guapo tío aquí necesitáis un minion gigante tío es que mira que cara de mala hostia tiene encima macho corre parte de hostias tío vamos vamos se le suda el rago tío liga la gente liga la gente no focus No me jodas, no vale. Me he recibido polla. ¿Qué? ¿Cómo sabes? Pues ahora. La verdad es que lo has recibido. No, no. Es un juego. No te estoy preguntando en la vida real. Ahí me la... Me arruinó en la cárcel. Me acuerdo yo de esa época. No te necesito tres que pegas una mierda. Uno, dos, cuatro. Tienes que estamos pegando un palizón y me van a dar una fe. Ey, yo debería de ir abajo si te iba a hacer una mierda. Me haría ya. Me haría no el... La evolución del... Del war. ¿Digimon? Oh, ya. Estoy muerto. Oh, no. Como si no hubiera un mañana, chaval. Va a ser demasiados objetos de robo de vida encima del rostro espiritual, tío. No, casi. No es que te matarán. Mientras pegue palos. En cuanto pare de dar palos. ¿Cuánto falta para dragón? Un minuto. No sé, pero yo me voy a bajar mejor al trinker. Que si no luego me dan un AC de 14. No sé. Vamos a bot, a bot, a bot, a bot. Que tiramos ya. Uy, está aquí, ¿sabes? En tu parte de mi, mira como aguanta la enra. Es una luchaza. Madre mía como un piguera, chaval. Estoy esperando hacer la Hull. Que salen 15. Jejeje Uah Uuuh Porqué? Hay que contacta mi padre chaval Que trago Warthog Tenemos weon Tenemos weons O vale suerte Bueno No ulti le va nada en el south Con los soldados. Madre mía, me lo he tirado de boca ya por el lado. Primero que vea solo los restumpeo. Give me vision death, please. Oh yeah, motherfuckers. Cuidado. Pushear bot si podéis. Ya eso, estoy llevando a bot. Voy a uno por una, pero... Menos de una piedra. Qué locura, chaval. Madre mía, tío. Unos pocos menos de CCs y me salvaba. Sí. Sí. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Pero que no le afectan tus habilidades. Madre mía. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No me jodas, te he fallo todo. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Venga, no. Zonyas El de Aya es feliz, ya le gusta otra vez el LoL, tío ¿Han visto? Se ha metido un montón el Zonyas Podemos ir a Dragón O sea para Dragón Está flipado, todavía no te lo pueden hacer solo El juego tío va a matar a Sejuani ahí, así No, no, yo estoy pidiendo ayuda, no estoy diciendo de hacerlo solo Madre que... No, 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 vete, vete Chul, 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 chul Ya voy yo, ya voy yo Ya voy No vayáis, yo también voy No tengo nada de vida Te ha gustado esa Madre mía, hay dos Sejuanias de vida, tío Mira, mira, mira Casi Oh, casi Oh, play del Barón, chaval No más, es más rápido, chaval Más rápido que yo Dejadme Dejadme que le ponga el Super este a esa mierda No, no, no voy a llegar No, no voy a llegar, es que... Más la magia, más la magia equipo Y después me voy a hacer últimas palabras No me voy a hacer ni un hit de tanque No me voy a hacer ni un hit de tanque Tío Tío Tenemos que tirarlos A ver si viene también el Rubai Y el otro No, yo puse por aquí por medio Por eso esto es una línea Pero si llevamos... Llevamos varonito, tío Pero por eso yo puse una línea y vosotros, ostras No me pueden hacer ni un hit de tanque Es que no van a matar, básicamente Ah, mira, si te he quitado medio oído de ese palito Ahí no puede ser nadie único contra mí ahora mismo, tío Vosotros puse ahí sin exponeros Bueno, si vienen... Si vienen... Si vienen todos los... Ahí abajo tienen que estar más forward Sí Claro Un Warry B-Hat Tío, que ya te he humillado antes Bueno... Casi te revienta De hecho, no sé... Si me mueres es por el life, tío Y eso que... Y eso que no me ha quitado O sea que me ha quitado la ulti Creo que ganamos 50 oros Uy, casi Un Warry B-Hat Un Warry B-Hat Un Warry B-Hat Un Warry B-Hat